Estamos aquí en la Corea del Rey, señores, nada más y nada menos con el único mono que canta, el mono que canta y encanta, el Monky Blah. Ellos están claras de huevo del sistema que venimos ahora, dame la lusicale. Y hermano, dime, ¿qué hay de nuevo, qué tiene nuevo Monky Blah ahora para su gente? No, la gente está claras de huevo que vienen sorpresas y las sorpresas que vienen son sorpresas artísticas ya, llevando la música como se está viendo, dominicana, otro nivel que ya tú sabes. Por ahí viene un disco con mis socios, ya yo lo he dicho, un par de entrevistas, eso es lo que se está cocinando. Ahora mismo tengo un tema que se llama Amigos Paisanos, eso va a estar ready ya, porque yo estoy tirando los temas ahora por pauta, eso va a estar ready como de aquí a tres meses. Amigos Paisanos, ¿ves? Pero lo voy a comenzar a dar promoción desde ahora para que le vayan tomando interés. Es un tema que viene durísimo por ahí, viene la producción de Monky Blah, Bel, Megadivo, se llama la producción. Eso va a ser esa producción, gracias a mi hermano Baby In, que hay que darle las gracias, porque me puso en contacto con una gente que van a comprar la producción, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Lain es chelito por ahí ya? Exacto, yo sé que se interesaron en una producción mía, eso es a través de Belvin, todavía nosotros no hemos cerrado a nivel de papel ego en sí, pero verdualmente estamos bien, como hombre, como hombre, exacto, como hombre, ya tenemos la palabra bacana, o sea que ya la con los frutos lo están viendo, ¿ves? Y recuérdense que uno no depende de nadie, ¿me entiendes? Lo que yo tengo es mío, manito, tú es mío, ¿ves? Todo lo que yo tengo es mío, sin compañía y sin nadie, que me baquee y sin nadie, ¿me entiendes? Tienen que valorar eso, hoy tengo el mejor video del país, ¿ves? El disco que más durado en el país, ¿ves? Que lo que respeten, que hay mucha gente que no lo quieren respetar. Me he fijado que Monky Blah ha dado un cambio genérico totalmente enorme, y me he fijado que Monky Blah es de los pocos artistas que creen en lámparas. Y de verdad he visto la situación del pueblo, incluso el tema tuyo lo cogieron para un concurso que hay de biografía en Estados Unidos. Cogieron parte del tema El Sol y la Playa, que es verdad, como dice Monky, que es el tema que ha madurado pegado, señores, me lo piden como si hubiese salido hoy mismo. ¿Qué viene nuevo del Monky Blah ahora? Viene rompiendo, viajes, viajes, viajes. Vamos ahora con la gira, tú sabes que eso es algo que está programado ya de hace mucho, ¿me entiendes? No se ha dado porque en realidad las cosas son cuando Dios quiera, ¿me entiendes? Tú sabes que gente interesada hay de sobra, ¿me entiendes? También nosotros tenemos pila de eventos aquí, que si yo te enseño a la gente, tú te asustas, ¿me entiendes? Hoy yo he cantado, ya yo canté en Boca Chica, ¿me entiendes? Pues tengo este evento y tengo otro evento para hoy, mañana hasta el 4. Está picando, está picando. ¿Me entiendes? Entonces no es tú salir y que se busquen contigo, ¿me entiendes? Porque para eso ya yo estoy viendo las visiones que le han pasado a Altita, que han estado primero que yo, ¿me entiendes? Yo estoy trabajando con un concepto mental que es demasiado bacano, porque miren cómo uno está, sin compañía y sin nadie, que aboque por uno, ¿me entiendes? Estamos trabajando a otro nivel porque se está viendo con los bailarines y el DJ más bacano. ¿Ves qué es lo que es? Dime de una persona que se está viendo la baña. ¿Vis y Juan? Vis y Juan, mi hermano, mi socio, ese hermano y el mío. Vis y Juan que anda por ahí, él sabe qué es lo que es. No te haga, nosotros somos con todo el flow record, hermanito. ¿Qué espera la gente hoy aquí en la colina? La gente espera, tú sabes, el atentado que se hace cuando nunca el megadivo está en escenario. Algo normal, gracias a Dios. ¿Cómo te caracteriza un showman, un artista, un grapero? Esa es la palabra, artista, artista general. No te haga. Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.